Nueva información sobre los manejos del secretario de desarrollo económico José Pérez Liera apuntan ahora a un esquema de recaudación de fondos para el partido nuevo progresista en la compañía de fomento y la compañía de comercio y exportación de las cuales el secretario es también director ejecutivo. Un recibo del PNP a nombre del secretario evidencia la entrega de 6.200 dólares recogidos en fomento y llevados al partido en efectivo y en cheques. ¿Por orden del secretario? Sí. ¿Y qué hace? ¿Le ponen una cuota a los empleados? ¿Cómo funciona? Todo depende. Depende de si hay taquillas o si no hay taquillas. ¿Y que a veces venden taquillas para actividades del partido? Sí. ¿Y en otras ocasiones si no hay taquillas, cómo se recoge el dinero? Van a tu oficina interropear. Un empleado de fomento cuya identidad protegemos confirmó a Noticentro que con frecuencia un enviado de Pérez Liera solicita a los empleados donativos que en ocasiones alcanzan los mil dólares, petición a la que acceden por temor a perder el trabajo. ¿Y por qué lo da? ¿Por temor a perder tu trabajo? Sí. Eso es lo que me imagino que comentan. Sí. El documento del PNP identifica a Pérez Liera con la región de Camuy y Quebradillas, supuestamente porque es esa la zona de la isla en donde para efectos del partido le corresponde recoger dinero, aunque claramente se identifica que los fondos vienen de fomento. Si está inferida la amenaza, si ellos se sienten intimidados y sienten que el no aportar cuando Pérez Liera pide para el PNP de Luis Fortunio y Marcos Rodríguez Gema le puede costar laboralmente, podría estar entrando en conducta delictiva. Y si lo está haciendo en horas laborables, en facilidades laborables, mientras se opera con fondos públicos, eso claramente es un delito. Los trabajadores en fomento resienten que el funcionario goza de una protección extraordinaria de la fortaleza. También alegan que es un jefe inaccesible, que no tolera siquiera abordar el ascensor con sus subalternos, quienes le apodan el principito. Además, se cuestiona la efectividad de los viajes realizados por el funcionario a diversas partes del mundo. Por considerar excesivos los gastos, líderes del PNP han pedido explicaciones al secretario del Departamento de Desarrollo Económico. En el Partido Popular le han pedido la renuncia por considerar no solo extravagante, sino ineficiente su gestión. ¿Cuál es el resultado de esta gestión? Pues cuando Pérez Liera llegó al gobierno con Luis Fortunio, el desempleo era 11%, hoy es 15%. Cuando Pérez Liera llegó al gobierno, la tasa de participación laboral era 43%, hoy es 39%. El secretario goza de una escolta policíaca que no se ha justificado claramente y es transportado por un chofer que gana entre salario, dietas y horas extra, más de 130 mil dólares al año. Y en cuanto a la recaudación de fondos para propósitos puramente políticos entre empleados públicos, hay que aclarar que esta práctica no necesariamente constituye una violación de ley y de hecho no hay a este momento ninguna querella erradicada contra el secretario a estos fines.